¿Segura que puedes cuidar a las criaturas por nosotros, Jazz? No tenemos que ir. Ay, por favor, disfruten su salida. Estoy segura de que estas linduras no causarán problemas. Sí, estoy seguro de que puedes manejarlo. Solo no dejes que el señor Cortavitas tome nada filoso. Y no dejes que se acerquen a mis malvaviscos. O que hagan popo en mi esquina de manualidades. ¡Otra vez! Y lo más importante, que no entren a la habitación. ¿El señor Corta qué? Eso es todo. ¡Andando! ¡Llegaremos tarde! Muchas gracias por hacer esto, Jazz. Solo arropa a las criaturas y estarás bien. ¡Adiós! Bueno, bueno, esto será fácil. ¿No, criaturas? Ah, ¿criaturas? No tengan miedo. Se trata de mí. Soy Jazz. ¡Oigan, por favor! ¡Es hora de dormir! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¿Qué? ¡Ah! ¡Bájame ahí ya! ¡Y tú deja eso! ¡Ah! ¿De dónde sacaste un pastel de cumpleaños? No, les prometí a los ponis que se irían a dormir. ¡Es hora de que se tranquilicen! ¡Oigan! ¡Tienen demasiada energía, criaturas! ¡Oigan! ¿Quién quiere un rico chocolate caliente? ¡No, no! ¡Arriba no! ¡No! ¡La recámara no! ¡No, no, 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 no! ¡Oigan, criaturas! ¿Quieren escuchar un bello cuento para dormir? ¡Ay, por favor! ¿Qué tal una linda y relajante canción de cuna? ¡Dame eso! ¿Qué? ¿Quién habla? ¿Es una llamada de broma? ¡Cuando averigua quién eres! ¡Ah! ¡No soy cuidadora de mascotas! ¡Soy estilista! ¡Ah! ¡Soy estilista! Ok. Supongo que aún no están listos para dormir, ¿verdad? Bueno, haré algunos cambios de imagen. ¡Allá abajo! ¡Aaah! ¡Oh! Kicking off this party. All my ponies feeling great. Main's right. Look tight. We might glow the roof on this bed. You know it's gonna rain. T-I-I-T-T-E-R. When we're moving these boots like we're Clicktron. ¡Amigos, nos vemos increíbles! ¡Luce ese caminar, criatura! ¡Qué revelación! ¡El señor Cortaditas luce sus pinzas! ¡Muévelas! ¡El glamour, el talento! ¿Esas son las cortinas? ¡Ay, no! ¡Ropa de playa! ¡Glamour formal! ¡Alta moda! ¡Todos digan hermosos! ¡Oye, Jazz! ¡Regresamos! ¡Qué bueno que regresaron! ¡No vas a creer la noche que tuvimos! ¡Guau! ¿Lograste que todas las criaturas durmieran? ¡Es la primera vez! ¡Yo sabía que podrías controlarlos! Deberíamos hacer esto con más frecuencia. ¡Gracias! ¡Nos topamos con algunos problemas durante la noche! ¡Beep! ¡Beep! ¡Desapareció! ¡Desapareció! ¡Ya busqué por todos lados! ¡No está! ¿Qué cosa? ¿Quién desapareció, madre? ¿De qué? ¡Era esponjoso y abrazable! ¡Y ahora desapareció! ¿Qué pasa? ¿Dejo desaparecer? ¡Alguien desapareció! ¡Dulce y alegre y lo amo! ¡Espera! ¿Dulce, alegre, esponjoso? ¡Claude Buff! ¡Tenemos que hacer algo! Déjamelo a mí. Aquí es donde los Pipsters brillan. ¡Claude Buff! ¡Claude Buff! ¡Claude Buff! ¡Claude Buff! ¿Escuchaste? ¡Es terrible! ¡Disculpen! ¡Escuché que huyó con los mapos! ¡Hey! ¡Todos los ponis! ¿Me pueden poner atención? ¡Atención! Gracias, Hitch. Bien. Como todos sabemos, Cloud Buff desapareció y necesitamos trabajar juntos para encontrarlo. Cada poni debe separarse. Cuando algún poni o algún cachorro desaparece, las primeras 48 horas son críticas. Envíenme cualquier información directamente a mi Flypuff. ¡Claude Buff es como un hermano para nosotras! ¡Debemos de encontrarlo! Todos los ponis tienen su misión. ¡Hora de irnos! Gracias por su... Parece que cinco ponis en una mesa son demasiado... ¡No fue el inicio más elegante! ¡Debemos irnos! ¡Claude Buff está por ahí! ¡En algún lugar! ¡Estoy transmitiendo en vivo con noticias devastadoras! ¡Nuestro amado y leal cachorro! ¡Claude Buff está perdido! ¡Mi hermana Zip está buscando por cielo y tierra en los Altos de Zepiro! Y en Bahía Yehuamar, Hitch, sus criaturas y todos los ponis terrestres no dejan lugar sin revisar buscando a este cachorro consentido. Incluso en Bridalwood, todos los ponis hallan formas creativas para unirse y encontrar a nuestro dulce cachorro. ¡No eres Cloud Puff, ¿cierto? Lo único que sabemos con seguridad es que si estás ahí, Cloud Puff, te encontraremos. ¡Aún se implica cruzar toda ecuestria! ¡Nunca dejaremos de buscar! ¡Es un conicornio! ¿Qué es esto? Una señal de tránsito no ayuda. Foto de fan, foto aleatoria de Hitch, foto de fan, foto de fan... ¡Una selfie triste de Pip, en serio! ¡No tiene sentido! ¡Nunca encontraré! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Es una gema del collar de Cloud Puff? ¿En la sala de currío? ¡No! Ok, no tiene sentido. Pero las gemas de su collar están aquí. Pero él no. ¡¿Quién es mi niña esponjada?! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estás, Cloud Puff? ¡Ey! ¡Miren esto! Podría sonar loco, pero creo que Cloud Puff estuvo aquí. ¡Aquí! ¿Por qué vendría aquí? ¡Cómo podría saber! ¡Mamá! Tranquilízate y piensa. ¿Por qué estaría Cloud Puff en la sala de currío? ¡No sé! Mandé un paquete con regalitos para Pip y para ti con todas sus cosas favoritas. Quizá me siguió y... ¡¿Qué?! ¡He enviado a mi bebé?! ¡Hitch! ¿Han entregado algo en el faro para mí o para Pip? ¡Piensa! ¡Qué curioso que preguntes! ¿Ya sabes cómo es esto? ¡Ha sido una locura! ¡Piensa! ¡Justo los ponis que estaba buscando! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡No se preocupen! ¡Ha hecho eso todo el día! ¡Es el paquete más movido que he intentado entregar! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Todas mis lujosas bombas de baño de lilas? ¡Cloud Puff, en serio! ¡Ah! ¡No pone inventes! ¿Es mi kit de huellas de cascos? ¡Me temo que sí, cariño! ¿Qué tienes que decir en tu defensa, cachorro travieso? ¡Ay, no! ¡Huele terrible! ¡Clau Puff! ¡Clau Puff! ¡Ew! ¡Parece que ya está pagando las consecuencias! ¡No! 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 ¡Si! ¡Tienes muchos archivos apelados aquí, Hitch! ¡Aja! ¡Ya sé! ¡Quiero regresar a trabajar, pero estoy agotado! ¿Cómo se supone que yo cuide a un bebé dragón y sea algo así al mismo tiempo? ¡Da pasos de bebé! ¡Oh, pasos de bebé dragón! ¡Empieza con algo pequeño! ¿Como qué? ¿Emergencia de chocolate altos de Zéfiro ayuda, por favor? Esto podría ser... ¡Hitch! Necesito tu ayuda, amigo. ¡Ah! A unas horas del comienzo del huevo espectáculo real, el conejo Hueberto ha desaparecido. La tradición dice que su ejército de conejos no parará de esconder huevos hasta que Hueberto declare que la búsqueda empezó. ¡Oh! Como pueden ver, los altos de Zéfiro están llenos de huevos. ¿Esto es empezar con algo pequeño? ¡Zip! ¡Hitch! Gracias a los cascos que están aquí. ¡Esto se está saliendo de control! Hueberto nunca se ha perdido un huevo espectáculo. ¡Nunca! Con la ayuda del alguacir Hitch, estoy segura de que lo encontraremos muy pronto. ¡Oh! ¡Eso espero! ¡Nunca había visto a Klaus Pop tan nervioso! ¡Su majestad! ¡El conejo Hueberto fue visto en el supermercado comprando zanahorias! Está bien. Busquemos al conejo. ¡Esto pasó en la mañana, a las nueve! ¡Ahí está! ¡Pausa! ¡Acerca! ¡Miren! Solo tenemos que seguir el rastro de zanahorias. ¡Vamos, Zip! ¡Suscríbete! 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 Ah, hola. ¿No estás olvidando algo? Se supone que inauguras el huevespectáculo. No, no puedo hacerlo, no puedo. Pero los altos de Zéfiro explotarán con chocolate. Y usted, señor, tiene un trabajo que hacer. Lo siento, pero estoy agotado. ¿Saben lo difícil que es cuidar 16 conejos bebés estando solo? De hecho, creo que sí. Mira, sé que es difícil. Créeme, usé 10 extintores contra incendios la semana pasada. Pero no tienes que hacerlo solo. Podemos ayudarte. Hitch, tiene razón. Podríamos... ...cuidar a los conejos por ti. ¿En serio? ¿Harían eso? ¡Claro! Los padres deben unirse. Entonces, ¿qué dices? Ah, está bien. Ustedes vayan por el carro para bebés y yo voy por las tijeras. ¡Sí! ¡Ahora declaro el huevespectáculo real inaugurado! ¡Ahora declaro el huevespectáculo real inaugurado! ¡Gracias, ponis! ¡No lo habría logrado sin ustedes! ¡Y se sintió bien volver a ser el conejo Hueberto! ¿Sabes? Una buena amiga hizo lo mismo por mí. Pero, en serio, si necesitas ayuda, solo llámame. Pues... Qué curioso que lo digas. Porque necesitaré niñera los martes, miércoles y jueves. ¡Ah! Y podría usar la ayuda cuando salgo de compras los viernes. ¡Sparky está enfermo! ¡Ah! ¿Eso fue... ¿Hipo? Creo que fue un... ¿Eructo? ¡Es un hipo-eructo! ¡Ah! ¡Es adorable! ¡Ah! Estoy segura que estará bien, Hitch. Como dice Elderflower. ¡Si es gaseoso, es gracioso! Ok. Eso es menos gracioso. ¡Ha estado hipo-eructando toda la mañana y no sé qué hacer! ¡Por favor, ponis, ayúden a un papadragón! ¡Oh, oh, oh! Conozco un antiguo remedio unicornio que les ayudará. Estoy segura de que tengo una receta. ¡Ah! ¿Y hay un truco de la farándula? No se preocupen, ponis. Sé exactamente qué hay que hacer. Algunas acrobacias de alto octanaje te quitarán los hipo-eructos. ¡Woo-hoo! ¡Sí! Apuesto a que ya te sientes mejor, ¿no? ¡Wow! ¡Espaguete al frente! ¡Guau! ¡Seis bananas! ¡Un poco de mostaza! ¡Chispas de chocolate! ¡Pasta dental! ¡Funcionó! ¡Arriba, abajo! ¡Sacude el sello bajo! ¡Que brille en las pezoñas! ¡No respires! ¡Un, dos, tres! ¡Mueve la cola y dobla las rodillas! ¡Lanza pimienta por el aire! ¡Gira dos veces y asústalos! Creo que no fue terrorífico. Entonces supongo que intentaremos algo. Probemos unos ejercicios vocales. Haz lo que yo hago, ¿ok? Respira hondo y... ¡Mi, mi, 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 mi! Mi, 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 mi. ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Ahora! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Muy bien! ¡Y ahora! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué lindo! ¡Santo cielo! ¡Hay que colaborar! ¡Oh! ¡Ew! De hecho, esto me funciona. Nada funciona. Y está empezando. ¿Eso es un hongo gigante? ¿Jugo de naranja? ¿Qué está pasando, Misty? Acabo de sentir un poderoso incremento de magia de dragón en Bahía Llego Amar. ¿Eso es un hongo? ¿Qué estás esperando? ¡Tráeme a ese dragón! ¡Ay, no! ¿Pressels? ¿Cómo está tu estómago, amigo? Ojalá me dijeras cómo ayudarte. Me lo estás diciendo, ¿cierto? ¡Ay, Sparky, bien hecho! ¡Sony, la comida es la cura! ¡Claro! Ponies, tomen un poco de todo. Vamos a hacer un batido muy asqueroso. ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¡Va a explotar! ¡Hitch! ¡Sparky! Me da mucho gusto que te sientas mejor, amigo. ¡Me asustaste por un momento! ¡Hitch! ¿Y quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi dra... ¡Viste! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué comiste? Yo prefiero no hablar de eso. De acuerdo con el mapa, el arbusto de Shmoras debería estar justo aquí. ¿Cómo llegaste tan rápido? Estamos en nuestro jardín, Hitch. Entonces empaque de más. ¡Empecemos a cosechar! ¡Esa tarta de Shmora no se va a hornear sola! ¡Cuidado, Zoni! Este arbusto podría ser peligroso. No confíes en algo que empiece con... No era lo que esperaba. Zoni, estás a punto de ver una clase magistral con... Comunicación con criaturas. ¿Ambudos? ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, ¿sabes que los mapachecornios hemos comido estas ramas de aquí por generaciones? Yo diría que ilegalmente. Los pegacoles tenemos derechos sobre todas las plantas que dan frutos. Lo dice aquí, en los grandes pergaminos caracolados. Esa es una hoja enrollada. Tú eres una hoja enrollada. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? No. Todo bajo control, Zoni. Yo me encargo. De acuerdo. Bien. Voy a conseguir manzanas para la tarta. Oigan. Debe haber otra forma de resolver esto. Tienes razón. ¡Mapachecornios! ¡Reúnanse! ¡También! ¡Reúnanse! ¡Vamos a necesitar un momento! ¡Ok! Esto no es lo que tenía en mente. Nada de peleas, espadas o increíblemente adorables catapultas. Necesitamos un programa. Los mapachecornios cosecharán el arbusto un día y los pegacoles al siguiente. Tomarán turnos y yo supervisaré para asegurarme de que todos obedezcan. Créanme. Esa prueba de errores. Las normas y reglamentos arreglan todo. ¡Vamos! 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 ¿Qué sucede? ¿Hay problemas? Tengo algo que podría resolverlos. Hay quien te guíe y no es suplente. Escucha bien. Escucha bien. La respuesta está en tu mente. No es un juego. ¡Sea altruista! Y cada poni algo bueno va a tener. Si vamos hoy a ganar, no hay que holgazanear. Asegúrate bien de que escrito ya está. Nos llevaremos muy bien. Paraíso reglas hay. Por eso canto también. Paraíso reglas hay. Todo el trabajo se hará y habrá diversión. De hecho, yo te diré. Paraíso reglas hay. Ahora hay que aprender. Paraíso reglas hay. Tú no debes detener. Paraíso reglas hay. Es mucho mejor si todos juntos no hacemos una regla. Paraíso reglas hay. Eh, 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 eh. Oh, 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 oh. Eh, 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 eh. Oh, 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 oh. ¿Cómo va todo, Hitch? Eh, eh. Va muy bien. ¡Ah, amen eso! ¡Se acerca un diente de león! ¡En guardia! ¿Qué hice mal? Pensé que podría usar mis habilidades de comunicación No completuras para hacer una diferencia, pero empeoré las cosas. Tranquilo, Hitch. Solo necesitas probar otro enfoque. ¿Como turnos semanales en lugar de diarios? No. ¿Por qué no intentas averiguar qué tienen en común? Recuerda, hay magia en la unidad. Ver qué tienen en común. ¡Auch, au! Oye, mi cabeza. Oye, mi pelo. ¡Avancen! ¡Pegacules, avancen! ¡No, machacornios, ataquen! Oye, estoy peleando. ¿Qué es esto? Esta es la mesa de la palabra. Nos sentaremos aquí y arreglaremos esto. ¡Ahora! Los entiendo, pero debemos trabajar juntos si queremos... ¿Trabajar juntos? ¡Imposible! ¡Oye! Por favor, chicos, debe haber algo que ambos... ...a menos que se trate de repostería. ¡No quiero escucharlo! ¡Oh! ¿Repostería? ¡También amo la repostería! ¡Qué abrazo! Tenías razón, Sonny. Resulta que a todos les encanta hacer postres con moras. Y ya son mejores amigos. Estoy orgullosa de ti, Hitch. Oye, ¿podemos recoger moras para nuestra tarta? ¡Alto, ponis! Estas esposas de cascos van a... ¡Romperse! Ok, estoy harto. Ustedes ponis, obviamente necesitan recordar las tres reglas para criar ponis con éxito. ¿Las tres reglas? Es mi sistema a prueba de potros para la crianza perfecta de dragones. Número uno, mantenerlos seguros. ¡Sí! Y número dos, nada de bocadillos. ¡Bocadillos de espagueti! Y tres, nunca los dejen sin supervisión. Esperen, ¿a dónde se fue? ¡Esparki! ¡Esparki! Arriba, sheriff. Lo sé, era una prueba. Y la pasaste. Un momento. ¿Eso se veía como fuego de dragón? Si puedo obtener buena información acerca del fuego de dragón de Sparky, tal vez Opaline por fin dejé de hablar de eso. ¡Tráeme ese fuego de dragón! Con fuego de dragón, seré el alicornio de fuego más poderoso que haya existido. Dragón. Fuego. La estación es a prueba de peligro de cabeza a cascos. Oye, eso sonó bien. Ah, ¿como poner esos candados en las puertas de la alacena? Eh, más bien como un sistema de alarma de seis puntos activado por láser. Luego están los objetos afilados. Siempre guárdenlos de manera segura. Y con supervisión constante. Fácil y sencillo. Por último, asegúrense de proteger las esquinas y bordes. Ven, no hay riesgos de lesiones. ¡Piau! ¡Wow! Con razón Opaline quiere ese fuego de dragón. Es muy poderoso. ¡Cielo! Listo, la avenida principal es el mejor lugar para practicar entrenamiento de persistencia a los bocadillos de Sparky. Necesita el poder. ¡Aaah! 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 Es una curva de aprendizaje. ¡Esta curva sabe a arándanos! Um, Hitch, ¿cuál dijiste que era la tercera regla? ¡Nunca dejarlo sin supervisión! ¡Aaah! ¿A dónde se fue? ¿Dónde está Sparky? ¡Debemos hallarlo! Easy, revise en la playa. Zip, tú busca en el cielo. Sony, tú, ah, solo patina hasta que lo encuentres. ¡Ah! ¡Ey-y-y-y-y! ¡Ah! ¡Aaah! 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 Ay, ni siquiera puedo cuidar a un pequeño bebé dragón. ¡Starky! ¡Por todos los cascos! Estaba muy preocupado. Pensé que te habías caído al mar o que te habían horreado en una tarta o que te habían comido las abejas o... ¡Mira al conicornio, Hitch! ¡Mira al conicornio! Ah, ya pasó. Perdón, poni. Solo... ¡Ah! Solo quiero ser un gran padre dragón. Hitch, eres un gran padre dragón. ¡Mira cuánto te preocupas por Sparky! Pero, la verdad, creo que podrías relajarte un poco. Zuni tiene razón. Sparky podrá ser un bebé, pero es muy fuerte. Gracias a todos los ponis. Tienen razón. Debo ser menos controlador. Oye, Sparky. Lamento haber sido tan... ¿Sparky? ¡Sparky, no!